Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes 3 beneficios del azúcar de caña que no encontrarás en el azúcar blanco. Conoce todas las propiedades del azúcar de caña y descubre por qué tantas personas la prefieren al blanco. Mientras que el azúcar moreno o azúcar de caña normal es azúcar blanco manchada de melaza, el azúcar moreno integral o panela es el que de verdad aporta los nutrientes de la caña de azúcar. Si no ves la palabra integral en la bolsa cuidado, no es un azúcar nutritivo. Ahora que sabes cómo elegir un buen azúcar de caña, veamos en esta tabla todos los nutrientes que te aporta. Valor nutricional por 100 gramos. Composición. Carbohidratos 98 gramos. Azúcares 97 g. Fibra alimentaria 0 gramos. Grasas 0 g. Proteínas 0.1 g. Vitamina B6 0.02 miligramos. Minerales. Calcio 83 miligramos. Hierro 0,7 miligramos. Magnesio 9 miligramos. Fósforo 24 miligramos. Potasio 133 miligramos. Sodio 28 miligramos. Zinc 0.1 miligramos. Mientras que en el azúcar de caña integral encuentras todos los nutrientes de la tabla no pasa lo mismo con el azúcar blanca. Y es que el azúcar blanca, como sucede con harinas, arroces y cereales, debe su color limpio a un proceso de refinamiento en el cual se extrae la cáscara y con ella gran parte de sus nutrientes. Veamos ahora por qué esos nutrientes son tan importantes. Tres propiedades del azúcar de caña integral para la salud. Beneficios del azúcar de caña que no encontrarás en el azúcar refinada. 1. El azúcar de caña previene dolores articulares. Además de ser menos inflamatoria que el azúcar blanco, lo que ya de por sí previene el dolor articular. El azúcar moreno integral es rico en potasio. Un mineral que no solo mantiene tus articulaciones en buen estado, también previene la osteoporosis. 2. El azúcar moreno integral mantiene tus células sanas. El sodio del azúcar moreno contribuye al buen funcionamiento de los líquidos del cuerpo. Bajos niveles de sodio podrían ocasionar que estos líquidos entrarán en tus células dañándolas. El sodio también facilita el funcionamiento de músculos y nervios además de regular la presión arterial, siempre que esté en niveles óptimos. 3. El azúcar de caña mantiene tus riñones más limpios. El fósforo presente en el azúcar de caña integral ayuda a limpiar los riñones lo que se traduce en menos probabilidades de sufrir fatiga crónica, disminución de los problemas renales y mejor calidad de vida en general. Aún con estos beneficios debes recordar que el azúcar de caña es azúcar al fin y al cabo y debes mantenerlo a mínimos. Por supuesto todos nos damos un capricho de vez en cuando y para eso hemos hecho este video, para que disfrutes de tus caprichos de forma más sana. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!